Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Tiago Boulpi reveló que le dijo a Alfredo Talavera antes de cobrar el penal. Toluca, Estado de México, Tiago Luis Boulpi, guardameta brasileño de los Diablos Rojos del Toluca FC, convirtió su segundo gol del Clausura 2023 de Liga MX a través de la pena máxima hoy en el empate 1-1 contra Brabos de FC Juárez en el marco de la fecha 16. El exportero de los Gallos de Querétaro ya antes había demostrado que de su zapato derecho viene una bala que los arqueros rivales no han logrado detener. El primero fue el guaraní Antoni Silva, meta de Puebla, ahora Alfredo Talavera, a quien encaró antes del cobro. En la toma de la transmisión de Tudn se observa al sudamericano hablar con el seleccionado nacional. Boulpi le aplicó la psicológica a Talavera antes de engañarlo al momento del tiro. Al principio existió la pregunta sobre qué le habría dicho, el veterano de 32 años lo reveló terminando el partido. Es normal en el fútbol la presión que un portero hace en el que va a patear. Me había tocado patear uno en semifinal de Copa y nos estábamos acordando de ese día. Es parte del espectáculo eso, explicó el portero choricero quien confía que hará empezar su localía la semana entrante frente a Necaxa para acceder a la liguilla directa. Hacer las cosas que venimos haciendo. No es por un tropezón como hoy que vamos a bajar la cara. El equipo viene jugando bien. Ha sido muy constante. En nuestra casa somos los únicos que hemos estado invictos en el torneo, comentó Tiao Boulpi. Por otro lado, Nacho Ambriz sufre dos bajas importantes para el partido contra Necaxa. El director técnico Ignacio, Nacho, Ambriz del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX, pierde a dos piezas importantes de cada al encuentro frente a los rayos del Necaxa en las acciones de la jornada 17 del cierre del torneo clausura 2023. Tras el encuentro del conjunto de los choriceros frente a los bravos de Juárez en las acciones de la jornada 16, el equipo del entrenador mexicano pierde a los defensores lateral Brian Angulo y Brian Guameru García para el cierre de la temporada. El defensor lateral ecuatoriano Brian Angulo fue expulsado en el partido contra Juárez FC al minuto 88 tras recibir su segunda amonestación. Mientras que Brian Guameru García se pierde la jornada 17 por acumulación de tarjetas amarillas. Estas dos bajas le pueden pesar a los Diablos Rojos del Toluca que necesitan de la victoria frente a los rayos del Necaxa para poder así asegurar su lugar directo a la liguilla entre los mejores cuatro equipos del torneo clausura 2023. Por último, se filtra lo que aficionado reclamó a Nacho tras empatar ante Juárez. El vídeo que circular en redes sociales muestra a Nacho Ambriz caminando hacia el túnel, cuando un hombre le reclama a gritos que se tardó en los cambios en el segundo tiempo contra Bravos de Juárez, equipo que sacó el empate de la bombonera. Conforme el timonel se acercó a la zona de los reproches, se plantó frente a la reja para discutir con el espectador. Nacho, pinches cambios tan culeros, la tenías muy fácil. ¿Por qué te tardaste tanto en los cambios? Ve cómo estás, es la queja del seguidor. Los cambios tardaron porque yo quiero, ya viste en qué lugar. Vamos, piensa, tonto, respondió Ambriz para después marcharse de la cancha visiblemente molesto. En la sala de prensa del Estadio Nemesio X, con los pensamientos un poco más claros, Ignacio Ambriz ofreció una disculpa por este incidente, afirmando que es un hombre que está acostumbrado a la presión y la exigencia de los fanáticos, pero esta vez no respondió como debía. Quisiera pedir una disculpa a un señor que estaba muy cerca de las vallas, me comentó algo, me fastidié y le contesté. Quería pedirle una disculpa porque normalmente no soy un tipo que conteste nada, sé aguantar las presiones, apuntó.